¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí. En primer lugar, decirles que estoy muy contenta porque sé que les gustó mucho mi último video. La colección actualizada de fundas para el celular, saben que soy adicta. Y me pone muy contenta cuando hago algún video y muchos de ustedes me comentan o me dicen que les gusta de más. Así que, si no lo viste, te estoy dejando por aquí el video para que lo vayas a ver. Porque la verdad es que es largo, pero les muestro más de 100 fundas que tengo. O sea, explícame los problemitas mentales. Hoy lo que les traigo es un video muy especial porque el otro día pregunté en Twitter a ver qué tipo de videos querían ver. Muchos de ustedes me dijeron que querían ver rutinas, algunos videos que hace rato que no hago, como el que hay en mi iPhone y demás. Y algunos también me pidieron que haga un video especial sobre mis libros. Así que voy a empezar hoy cumpliendo con ese. Pero en los comentarios, ustedes díganme qué video tienen ganas de ver. Así también, la verdad es que para mí es más fácil hacer algo que yo sé que ustedes van a disfrutar y se van a divertir. Entonces, el tema que nos trae hoy son mis libros. Si ustedes me siguen hace un tiempo bastante largo, saben que yo escribí dos libros que se lanzaron el año pasado. Y que ahora estoy escribiendo un tercero que se lanza este año. Pero este video es para todo el mundo, ¿sí? Les quiero despejar las dudas a todos porque me estuvieron mandando un montón de preguntas en Instagram. Así que estuve leyendo todo para poder responder específicamente lo que ustedes quieran. Pepper, ¿vos leíste 14 barra 7, querido? Porque estás hasta en la dedicatoria, figurando en todos lados. Así que primero que nada se los muestro, los tengo acá. Estos son mis dos libros, 14 barra 7, El Descubrimiento y 14 barra 7, Fusión de Ejes. Entonces, estos dos libros salieron el año pasado en Argentina. Y ahora les voy a contar igualmente cómo conseguirlos si ustedes viven en otro país. Porque eso es algo que me preguntaron a full. Pero lo más importante y que quiero que sepan es que esto es una novela. Porque el otro día en Instagram un montón me empezaron a preguntar cosas que querían saber. Y muchos creían que era un libro de moda, un libro sobre mi vida o un libro sobre YouTube. No. Es otra cosa absolutamente, es una historia, como miles de historias que hay. Y es de género fantasía, ¿sí? Tiene como un fondo ahí fantasioso, un poquito de ciencia ficción. Pero es una historia. Así que si a ustedes les gusta leer historias, si ustedes son de mi estilo, que me gusta todo lo que es literatura juvenil, las sagas, las trilogías. Por ejemplo, Divergente, Maze Runner, todo ese tipo de libros. Estos les van a gustar y no importa la edad que tengan. Porque esa es otra cosa que también me dijeron muchos. Para empezar, acá tengo 14 barra 7, El Descubrimiento. Este es el primer libro. Si ustedes no leyeron ninguno, algo que me preguntan siempre es, ¿por cuál tengo que empezar? Tienen que empezar por 14 barra 7, El Descubrimiento. Y seguir con 14 barra 7, Fusión de Ejes. Ese es el único orden en que pueden leer estos libros. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero Pamela, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, les voy a contar un poquitito. La historia tiene como protagonistas a cuatro chicas que tienen 13 años, están por cumplir 14. Se llaman Cielo, Mara, Guillermina y Bianca. Y en este primer libro las van a poder conocer a ellas en profundidad. Son las cuatro súper diferentes. Pero la verdad es que cuando yo creé a los personajes pensé mucho en ustedes, en la gente que me seguía, me gustaba la idea de que se pudieran identificar con alguno. Yo soy de esas personas que cuando leo un libro o veo una serie, siempre es como que elijo a un personaje favorito y tipo me hago fan. Entonces yo quería lograr eso. Así que en este primer libro van a poder conocer a estas cuatro chicas que se conocen en el colegio cuando empiezan la secundaria. Y es muy importante esto porque en realidad ellas vivían todas en ciudades diferentes. Tenemos a Bianca, que era de Bariloche. Tenemos a Guillermina, que era de Mendoza. A Mara, de Jujuy. Y a Cielo, de Balcarce. Ellas cuatro, por diferentes motivos, terminan viniendo a vivir a Buenos Aires en el mismo momento y coinciden en la misma escuela. Ahí se conocen, se hacen amigas. Pero en este libro van a descubrir que en realidad no fue una casualidad. Que en realidad hay algo muy grande detrás, muy importante detrás, que hizo que ellas se encuentren en ese momento y en Buenos Aires. Es algo realmente muy importante, algo que atenta directamente con la humanidad. Y ellas van a enterarse que tienen una misión. Pero, ¿cuál es esa misión? Bueno, eso es lo que van a poder descubrir en estos dos libros. Los libros son continuados, ¿sí? Como les decía. Van a leer 14-7 El descubrimiento y después van a leer 14-7 Fusión de Ejes. A mí, si me preguntan cuál me gustó más, la verdad es que me gustaron los dos. Pero creo que tienen un condimento diferente. Por eso es la diferencia en las tapas. Que ahora vamos a ir ahí porque me preguntaron mucho por las tapas, por la portada, por la contratapa, por cómo fue, cómo se pensó y demás. Ahora les voy a contar. Para todos aquellos que me estuvieron preguntando en Instagram dónde pueden conseguir estos libros, les paso a contar. 14-7 El descubrimiento salió en Argentina en el mes de mayo del año pasado. Así que hace rato que lo pueden conseguir en Argentina, en todas las ciudades. Porque desde que salió el libro me preguntan. ¿Lo puedo conseguir en Necochea? ¿Cómo hago para comprarlo si vivo en Corrientes? Está en todas las librerías del país. Posiblemente vean alguno de los dos en la vidriera porque yo por librería que paso está en la vidriera. Pero si no, pregunten. Van y dicen, tenés 14-7 y lo tienen que tener. Sí o sí. Así que gente de Argentina, gente de Chile y gente de Uruguay tienen 14-7 El descubrimiento desde antes de la mitad del año pasado. Y son un montón los que ya lo leyeron. Así que si vos sos de alguno de esos países y todavía no lo tenés, lo podés conseguir. Y la buena noticia que tengo para contarles hoy es a todos los de Colombia. Que yo sé que hay un montón del otro lado porque cuando muestro algún café colombiano siempre me escriben. Chicos de Colombia, 14-7 El descubrimiento llega en febrero. Así que a partir de febrero, toda la gente de Colombia que quiera leer este libro lo van a poder conseguir en todas, 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 todas las librerías de su país. Y otra cosa recontra importante es que 14-7 El descubrimiento tiene su versión española y la pueden conseguir, todas las personas que viven en España lo pueden conseguir en todas las librerías de su país también. Me mandaron fotos de Madrid, me mandaron fotos de Barcelona, me mandaron fotos de Murcia, me mandaron fotos de un montón de lugares. Así que si sos de España, no te pienses que te quedaste afuera porque el libro ya está ahí desde noviembre. Así que cualquier persona que tenga 14-7 El descubrimiento, que lo vea en una librería o algo, suban fotos a Instagram y etiquetenme que yo las quiero ver. Pero para todos los demás países que no mencioné, en donde no pueden conseguir 14-7 El descubrimiento, lo pueden leer online, ¿sí? Lo pueden comprar en iTunes, en Amazon. Yo en la cajita de más información les voy a dejar los links. Pueden comprarlo y leerlo de forma electrónica. Pero algo que me parece súper importante es que si ustedes lo quieren físicamente, vayan a pedirle a Planeta que lo edite en su país. Así son la gente de Uruguay, que es bastante mafiosa. La gente de Uruguay montó toda una situación, comentó un montón en el Instagram de Planeta, en todas las fotos, aunque no tenía nada que ver, pidiendo el libro. Y así fue que llegó a Uruguay, fue al segundo país que llegó. Después de Argentina, Uruguay sin escalas. Así que si vos sos de México, de Venezuela, de Ecuador, de donde sea, en la cajita de más información te estoy dejando el Instagram de Planeta de todos los países. Andan de tu país y manda spam. Quiero 14 barra 7. Traigan 14 barra 7. Así ellos saben que ustedes lo quieren. Respecto a 14 barra 7 fusión de ejes, este libro salió hace menos. Salió en noviembre acá en Argentina y en diciembre salió en Chile y Uruguay. Así que chilenos, uruguayos que me preguntan todo el día cuándo llega fusión de ejes. Chicos, ustedes están viviendo en un termo. Ya está el libro, está desde diciembre. Así que lo pueden comprar y todos los demás lo pueden leer online si quieren. Lo pueden comprar en iTunes, en Amazon. Y si no, tranqui que seguramente prontito va a llegar por ahí. Fusión de ejes es una barbaridad. Bueno, antes de pasar al fondo de la cuestión en la cual yo les voy a contar un poquito cómo fue escribir el libro. Además, les quería mostrar esto. Que es una hermosura. Esto es 14 barra 7 del descubrimiento en versión de bolsillo. Es la versión bucket, la versión más chiquitita del libro. Este libro sale un poquito más barato y lo van a poder conseguir a partir de febrero en todas las librerías de Argentina. Así que si a ustedes les gusta tener un libro más chiquito o quieren pagarlo un poquito menos, tienen esta versión también. Y quiero además contarles que estoy súper contenta con esto porque la verdad es que no todos los libros salen en versión de bolsillo y es muy raro que un libro argentino y de género juvenil salga en versión de bolsillo. Así que estoy muy contenta. Esto se debe a que la mafia es mafia y compró a full los libros. Entonces, tenemos ahora también esta versión que es muy linda. La verdad es que es hermoso. Miren, les voy a mostrar la diferencia de tamaño con el original. Este es 14 barra 7 del original y este es el de bolsillo. Es divino. Y ahora sí, vamos a hablar de la portada porque esto es algo que me preguntaron un montón. Las portadas son parecidas pero muy diferentes a la vez porque los libros son sobre una misma historia pero hay como un gran cambio entre uno y el otro. 14 barra 7, el descubrimiento, como pueden ver, es rosa y es todo como en colores pasteles y demás porque todo empieza siendo como muy light y después la cosa se pone complicada. Acá ya pueden ver que hay una mano más, pueden ver que hay una curita y se complicó el asunto y pueden ver que los colores son como más fuertes. Eso fue algo que decidimos con la gente de Planeta porque nos parecía que estaba bueno mostrar ese contraste que hay en la historia en las dos tapas. Y respecto a la ilustración, la ilustración la hizo una chica que se llama Sabrina Florio. Ella es ilustradora y es una genia y la verdad es que fue una idea mía la de que fueran estas manos haciendo estas cosas. Y la gente de Planeta, que es lo más, les encantó la idea y encontraron a la ilustradora perfecta para que pudiera, nada, hacer realidad estas portadas que yo las amo. La de 14 barra 7, El Descubrimiento, es una recreación de una foto muy vista en las redes sociales. Una foto que hacen mucho los grupos de amigas. En general son más personas, suelen ser cinco y con los dedos así forman una estrella. Bueno, me pareció que estaba buena la idea para que ya desde la portada se sepa que la amistad es como el centro de esta historia, que ellas estén recreando esa foto. Pero además me encantó porque justo eran cuatro y la estrella que forman es la estrella de los puntos cardinales porque ellas cuatro son de diferentes puntos cardinales. Por eso tenemos norte, este, oeste y sur que me preguntaron un montón qué eran esas letras. Ahora lo saben. Y, ¡charán! La contratapa, bueno, acá tenemos el argumento, obviamente. Y acá tenemos esta foto que la sacó mi hermana, Marilina. Vieron que ella me saca fotos. El fotógrafa ahí es una genia. Me sacó esta foto que la verdad es que a mí me encantó y me pareció que quedaba súper linda con el libro. A los chicos de Planeta les encantó. Así que por eso la elegimos. Y la otra portada es esta, la de 14-7, fusión de ejes. A mí me encantó mal esta combinación de colores. Es una explosión. Acá tenemos a las cuatro chicas que ahora están acompañadas de una persona más, que es Agustín. Uno de mis personajes favoritos, pero ahora yo voy a llegar a la parte en la que hablo de los personajes. Y la verdad es que a mí me encantó esta portada porque es realmente muy importante lo que ustedes ven acá y no puedo spoilear. Entonces vamos a ir a la contratapa rápidamente. Acá tenemos otra foto que me sacó mi hermana y que en realidad cuando a mí me mandaron la portada terminada, yo todavía no les había mandado opciones de fotos. Y vi esta foto y dije, nunca en la vida una foto va a combinar mejor con estos colores. Así que nada, a los chicos de Planeta les encantó y por eso elegimos esta. Pero algo muy importante de los libros es que tienen chats. Porque cuando yo empecé esta historia dije, bueno, hay cosas que son importantes en la vida y todos los grupos de amigas tenemos sí o sí un grupo de chats. Y ellas obviamente también. Así que en el libro van a encontrar también chats que son súper divertidos. O al menos a mí me divierte muchísimo escribir esta parte porque es como que se nota muchísimo la diferencia entre cada personaje. Hablando un poquito de los personajes, ustedes me preguntaron un montón cuál era mi personaje favorito o con cuál me identificaba más. Y la verdad es que es súper difícil porque yo estoy como, imagínense, muy encariñada con los personajes. Pero todos los personajes tienen algo de mí. Si yo me tengo que identificar con alguno más que otro, creo que la cuota más grande de Pamela está en cielo. Es un personaje que creo que es el que más le gusta a la mayoría. Aunque Guillermina también sé que hay muchas que se identifican con ellas. Son muy diferentes. Tenemos a Mara que es como la chica típica que tiene 80.000 amigos y que es sociable, graciosa, divertida. Tenemos por otro lado a Bianca que es como mucho más tranquila. Ella es muy creativa y es buena, pero muy, muy relajada. Después tenemos a Guillermina que es súper archi inteligente, pero que además le encanta cocinar, le encanta leer, le encanta la moda, la belleza, le encanta el rosa. Y es rubia y tiene rulos y cuando lean el libro van a conocer mejor. Y después tenemos a Cielo. Cielo es una chica que es un poco introvertida. Le gustan muchísimo las redes sociales. No es de tener muchos amigos, no es de salir mucho. No le gusta mucho ir a una fiesta, un cumpleaños, bla, bla, bla. Pero sí le encanta relacionarse con gente en las redes sociales. Y tal vez eso es lo que, por lo que yo siento que es más cercana a mí. Todos los personajes tienen conflictos diferentes en el libro y la verdad es que está bueno porque en 14-7 El Descubrimiento las vamos a conocer en detalle, pero en fusión de ejes vamos a ver cómo ellas realmente son cuando se tienen que enfrentar a algo realmente grosso. Si leyeron los libros, cuéntenme en los comentarios cuál es su personaje favorito. Tenemos a los varones también. Tenemos a Agustín, que es un potro, chicas. Y después tenemos también a Franco, que también es un potro. Y también tenemos a Augusto, que también es un potro, pero es medio turbio. Vamos a decir, la verdad, yo sé que hay un montón que lo quieren a Augusto, chicas. Es medio turbio, ¿qué quieren que les diga? Bueno, otra cosita que me preguntaron mucho por Instagram fue cómo empecé a escribir el libro, cómo armé la historia. Y la verdad es que fue medio desordenado porque la realidad es que cuando vos no escribiste nunca un libro, lo empezás a hacer como te parece y vas intentando perfeccionarlo. Así que para crear la historia, lo primero que hice yo fue desarrollar los personajes. Fue algo que me salió. Si ustedes quieren escribir una novela, no necesariamente tienen que hacerlo de esa manera. Pero yo, a modo de inspiración, lo primero que hice fue escribir sobre cada personaje. Yo quería que fuese un grupo de cuatro amigas y me gustaba la idea de que sean bien diferentes porque quería que ustedes encuentren a alguien en quien identificarse. Y entonces, cuando fui escribiendo los personajes, se me fue ocurriendo la historia. Algo muy importante es que tres de las chicas tienen nombres que a mí me encantaron toda la vida. Mara me encanta, pero Guillermina, Cielo y Bianca son mis nombres favoritos de la vida. Y algo muy, pero muy, pero muy curioso es que cuando escribí el desarrollo de los personajes, el personaje que menos me gustó fue Cielo. Dije, qué personaje aburrido. Y después terminó siendo mi favorito. Así que fue como todo un trabajo de que a medida que fui escribiendo el libro, fueron cambiando un montón de cosas y fui encontrando la manera de ir perfeccionando todo de la manera que a mí me parecía mejor. Bueno, chicos, estos son mis libros 14-7, El Descubrimiento 14-7, Fusión de Ejes. Realmente quiero agradecerle a todos los que lo leyeron y a todos los que fueron a todas las firmas de libros que estuve haciendo el año pasado, que fueron un montón. Gracias por darme la oportunidad de leer este primer libro cuando no sabían lo que podía ser. Y gracias por confirmar con este libro que les encantó, 14-7. Queda un libro más, pero quédense tranquilos que si no leyeron todavía Fusión de Ejes, no queda abierto este libro. Cierra súper bien, si no van a quedar con ningún tipo de intriga. Estoy muy contenta de poder escribir un libro más. Y nada, agradecerles por ver este video, pero por sobre todas las cosas, por pedir en sus países los libros, por ir un montón de gente a la firma de libros en Uruguay, por siempre preguntarme de qué se trata el libro y demás. Les voy a dejar un pequeño regalito en la cajita de más información. Les voy a dejar un link para que todos aquellos que no hayan leído 14-7, El Descubrimiento, puedan leer el primer capítulo. Y nada, si les gusta después sí, obviamente pueden comprar el libro y leerlo, pero para que tengan ahí una cuota y entiendan un poquito más de qué se trata. Les vuelvo a agradecer una vez más. Les mando un beso enorme y quiero que me cuenten debajo sin spoilear a nadie porque lo bloqueo. Lo que más les gustó del libro, cuánto les gustó el libro, qué personaje aman más, cuál leyeron. Si no los leyeron, cuéntenme. Lo que sea. Voy a estar leyendo sus comentarios como siempre. Los quiero un montón. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao, chao, adiós! Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. ¡Chao, chao, amor! Que la distancia nos separe y decida por los dos. ¡Chao, chao, adiós! ¡Chao, chao, adiós!